Así es. Lo bueno es que me queden allá. Está bien, está bien. Muy buenos días, amigos que nos siguen por redes sociales de novedades de Quintana Roo, en la página de Facebook. Bueno, pues nos encontramos aquí en la plaza de Mundo Maya, que esta plaza se ubica en la región 98. Y bueno, hace unos momentos se acaba de registrar un asalto violento a este banco de Banamex. Ya está personal de la Policía Federal, también personal de Seguridad Pública y Policía Ministerial. Ya se encuentra en la zona, ya acaban de poner el cordón de aseguramiento. Y bueno, hay versiones de varios testigos que dijeron que, bueno, entraron alrededor de cinco personas e ingresaron al banco. Y bueno, amagaron a los clientes y al personal que estaba en ese momento en el interior. Y bueno, posteriormente se dieron a la fuga. Ya están haciendo operativos las diferentes corporaciones policíacas en los alrededores de aquí, de esta región. Estábamos pasando sobre la Andrés Quintana Roo. Y bueno, ahí personal de Seguridad Pública había detenido a dos sujetos que andaban en una motocicleta. Al parecer, al parecer, los tipos, los asaltantes se dieron a la fuga en una motocicleta, o en varias motocicletas se dieron a la fuga. Ya ahorita están haciendo recorridos, pues, el personal de las corporaciones policíacas para tratar de localizar a los presuntos responsables. Bueno, como comentario, como contexto, a esta hora es cuando más registra gente esta plaza. Y bueno, al parecer, sí hubo varios testigos que vieron en el momento de que se estaba registrando el atraco a este banco, ya serían, serían con esta, con esta, este nuevo hecho de violencia, serían tres las ocasiones que roban esta sucursal bancaria. Estamos hablando de, en lo que son, en lo que van de tres años, dos o tres años, ya van tres veces que roban esta sucursal bancaria, que se ubica ahí, a un costado de lo que es la avenida López Portillo, frente a la región 102, frente a la región 102 se ubica esta plaza. Y bueno, está entre la avenida López Portillo y la avenida Chichen Itza, ahí es donde se ubica esta, esta plaza, y bueno, esta sucursal bancaria. Y bueno, ya nomás están en espera de que lleguen personal de la policía municipal para, pues para tener, perdón, peritos de la fiscalía para hacer el, pues el levantamiento de indicios correspondientes. Vamos a meternos a la plaza para tomar mejor la perspectiva. Bueno, ahí, como pueden ver, todavía no están dejando salir al personal de, más bien a los usuarios, a los usuarios de aquí que estaban en este momento haciendo alguna transacción cuando entraron los sujetos a robar esta sucursal bancaria. Y como pueden ver, todos están, pues están impactados y bueno, algunos ya están formados para salir, ya que quieren, pues, retirarse. Entonces, ahí están las cajeras, ahí están los, como pueden ver, ahí están. No hubo lesionados, no hubo lesionados, es lo que nos reportan, que no hay lesionados, pero sí, algunos están con crisis nerviosa, pues, ya que fueron prácticamente amagados por, con armas de fuego, es lo que nos refieren las autoridades. Oye, ¿cuántos eran? Oye, ¿cuántos eran? Sí. Creo. Pero los tiraron, los tiraron. Todos, ¿a toda la gente? Pero si fueron directos, pero si fueron directos contra la caja, ¿verdad? Sí, me imagino. Solo una chava me enteró en la puerta y yo estaba trepada ahí. Ay, Dios. Solo vi la gente tirada, pero no. Sí. Está fuerte. Bueno, ahí está la gente, los están entrevistando los elementos de la policía ministerial a las personas que, pues, quieren retirarse de aquí de esta sucursal bancaria. Y vemos que son los que están en el área de caja, son cuatro empleados de esta sucursal bancaria. Y, bueno, lo que refiere una de las muchachas que están de este lado de la plaza, donde nos encontramos, dice que entraron tres sujetos, tres sujetos y, bueno, tiraron a todos al suelo y, bueno, los amagaron con armas y, bueno, uno estaba, se brincó o brincó ahí donde se encuentra el mostrador. Y, bueno, ahí estaba exigiendo el dinero. No sabemos todavía cuánto, cuánto se llevaron, pero sí, se fueron directo contra las cajas que en ese momento estaban abiertas. Se fueron directo contra una de los cajeros para que les entregara el dinero. Y, bueno, es el reporte que tenemos por el momento. Y, bueno, muchos de los, muchos de los, pues, de los usuarios están hablándole a familiares. Y, bueno, ya, ya lo que sí nos confirman los testigos es que eran tres, tres sujetos armados. Y, bueno, ahí está el personal de la policía preventiva, están, están ahí en la puerta, están entrevistando a cada uno de los, de los testigos. Y, bueno, pues, nosotros nos despedimos, amigos, de la, de novedades de Quintana Roo. Acaba de llegar la Cruz Roja, acaba de llegar una ambulancia de la Cruz Roja. Ahora, aparentemente, pues, hay crisis nerviosa de algunos usuarios y también de algún, de algunos, este, empleados de la sucursal bancaria. Van a ingresar para checar, checarlos. Ya ahorita están ampliando el cordón el personal de seguridad pública. Bueno, vamos a acercarnos. Vamos a ver a qué persona van a atender por este lado de la plaza. ¡Uy! Y, bueno, ahí están en espera de los paramédicos para ingresar. Para ingresar a, 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 a esta sucursal bancaria, pues, van a atender algunos que tienen crisis nerviosa. ¡Uy! ¿Cuál es el paso? Eh... ¿Y ahí? Ahí están, eh... Bueno, están en espera, están en espera. Ahí los paramédicos todavía no los dejan ingresar. Y ya, en ese momento, ya están ingresando los paramédicos de la Cruz Roja para atender a algunos, al personal. Al parecer es al personal que está con crisis nerviosa. Y ya también están entrando elementos de la policía ministerial. También están... También están... Lo que procede es que también soliciten los videos de las cámaras. Como pueden ver, hay varias cámaras de circuito cerrado. Que es lo que, lo que probablemente van a solicitar los policías ministeriales para que, pues, eh... Tengan las características de los presuntos asaltantes. Y, bueno, ya él... Ahí ven... Ahí están... Están atendiendo o van a auxiliar a una de la seguridad privada. Una mujer, ya que son las que presentan la crisis nerviosa. No, no, no fueron... No, no, no están lesionadas. Pero sí presentan una crisis nerviosa. De, pues, eh... Por los hechos que he presenciado. Y, bueno, no, pues, nosotros nos retiramos. Y nos vemos en la próxima transmisión. Los invitamos a que sigan nuestras transmisiones por redes sociales. Twitter, Instagram. También Facebook. Y, bueno, en la página de cipse.com. Que se sube minuto a minuto la información que se genera día con día en el Estado.